Vamos a comienzo la rueda de prensa del señor Sergio Lovera, como es habitual, comencemos el turno de preguntas con el micrófono Brasil. Muchas gracias. Primero que nada, novedades de la lista, además importante, la de José Artiles, la vuelta de Ángel López, si no recuerdo mal, Aitami Artiles vuelve después de la sesión, son un poco las novedades más importantes, ¿no? Y Hernán, por supuesto. Pues sí, buenas noticias de recuperar ya a gente que estaba en un proceso de recuperación, lesionada, como son el caso de Ángel y Hernán, que puedan entrar de nuevo en una convocatoria. Artiles, también es un jugador que ya dije anteriormente que estaba trabajando muy bien y que podía entrar en breve dentro de una convocatoria, y así ha sido. Veremos a ver si al final está, porque viajamos 19, está entre los 18, que puedan entrar en la convocatoria. Y bueno, sí, la convocatoria que hay. Sergio, dos cuestiones. Ayer, Carlos Aranda, parece que fuesen unas pruebas. ¿Cómo está? Supongo que está bien, para al estar en la lista. Esa es una y la otra. ¿Cómo analizamos el partido de este fin de semana ante el conjunto de la equidad? Bueno, está en la lista, por lo tanto tiene probabilidades de poder estar. Mañana nos queda un entrenamiento a realizar en Barcelona, y le daremos a valorar la situación de cómo está, pero si viajas, porque somos optimistas de que pueda participar en el partido. Y el partido, pues bueno, es un partido yo creo que diferente al que vivimos en Copa. Ha habido más matices desde el punto de vista táctico, con la entrada de tambú en el equipo. Pero bueno, es un buen campo donde se puede desarrollar un buen fútbol, con un rival que intenta también jugar a fútbol, que te deja espacios. Por lo tanto, yo creo que puede ser un partido propicio, para que si hacemos las cosas bien, podamos estar al nivel que todos deseamos, y volver con un buen resultado. Sergio, de las bajas que el equipo tiene, bueno, Rasut está con su selección, luego Tato, Galán, por ejemplo, Javi, que estuvieron la semana pasada. ¿Algún tema especial, alguno no está? No, podemos estar así hasta final de temporada, diciendo que unos entran, otros salen, no va a haber una convocatoria que se repita constantemente igual, porque el nivel de la plantilla hace que eso no sea así. Por lo tanto, muchas veces no tiene por qué haber un porqué exacto de cuándo alguien se queda afuera o cuándo entra adentro, sin más allá del número que me permiten de convocar a los jugadores, porque a lo mejor jugadores que hoy entran en convocatoria y no habían entrado en la semana anterior, también merecían estar y viceversa. Por lo tanto, yo creo que la plantilla es amplia, es competitiva, es lo suficientemente buena, como para que esto vaya sucediendo a lo largo de toda la temporada. Te lo preguntamos también porque Tato comentó días anteriores en la emisora oficial, que estaba un poco de un rondeante, con unas molestias. Sí, Tato está con molestias, hoy se le hace una prueba para descartar que haya nada más grave de las molestias propias que tiene. No ha podido entrenar en toda la semana prácticamente ningún día. Y Tato no está en la convocatoria porque tiene molestias y porque no está a disposición del jugador. Con respecto al partido, decías el tipo de partido que se puede ver, diferente al que vimos en Copa al menos. Y también se comentaba en la semana que un poco este Sabadell ha cambiado un poco la manera de jugar, ¿no? ¿Puede ser? Sí, al jugar ahora con dos puntas que son Tamudo y Aníbal, también alternan mucho el juego combinativo con un fútbol más directo, para segunda jugada, donde se asocian muy bien tanto Aníbal como Tamudo, Tamudo con más llegada de segunda línea. Bueno, es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene virtudes, pero nosotros también somos un equipo que tenemos que conocer lo que hace el equipo rival y sobre todo tener la personalidad de desarrollar en el terreno de juego lo que a nosotros nos puede hacer más fuertes, ¿no? Lo que hagan ellos, lo importante es lo que hagamos nosotros y seguir creciendo y aumentar el nivel de juego y continuar con la buena línea de resultados que, por ejemplo, tuvimos el otro día aquí. Mister, buenos días. Las estadísticas no valen para nada, pero la nueva que te vuelta es un campo que te traerá buenos recuerdos, porque el año pasado en Liga las Palmas hizo un nuevo partido de Liga, ¿no? Ahora en Copa igual. Eso por un lado. Y por otro, no sé si te preocupa que el equipo fuera de casa pueda dar la de Galo o la dará. Me lo digo porque el Lugo, el equipo, no estuvo bien y cayó. Si hay alguna consigna especial para ahora evitar que fuera de casa el equipo vuelva a destensarse. Bueno, respecto a lo anecdótico de haber ganado dos partidos anteriores allí, eso no te garantiza nada. Y es un partido diferente, un partido donde también sufrimos para poder sacar la victoria en el último partido allí. Por lo tanto, el hecho de haber ganado anteriormente allí no te garantiza nada, ¿no? Y respecto a la otra pregunta era... ¿Lugo? Sí, lo de Lugo. Solo hemos perdido un partido fuera de casa, que es el de Lugo. Además de una forma, independientemente del resultado, pues en cuanto a la forma, tenemos la experiencia más reciente del último partido fuera de casa. Y eso nos tiene que servir como estímulo, ¿no? Para mejorar muchas cosas, para darnos cuenta que si no estás al 100%, cualquier equipo te puede sacar los colores, como fue el día de Lugo, pero bueno, yo y el vestuario lo que estamos es con ganas de volver a salir para demostrar, pues bueno, que fuera de casa somos un equipo también fuerte, que podemos conseguir buenos resultados y que el día de Lugo, pues, fue un accidente. Buenos días, señor Lobera. Dos preguntas. Una, estamos hablando de José Artile, jugador de banda izquierda, ¿tienes otra idea con él? ¿Cómo lo hacen el filial? Y la segunda pregunta, hay una estadística curiosa de la Liga que nos sitúa como el equipo que menos remata a puertas. Bueno, supongo que rematen también, y los intencionados que salen fuera. No sé si has tenido tiempo de echarle un vistazo, ¿qué valoración puedes hacer? Es súper curiosa, por lo menos. Sí, Artiles es un jugador que puede ocupar varias demarcaciones en la parte ofensiva del equipo, por lo tanto, no lo tengo en una sola posición, es un poco un jugador como Astridal, por llamar de alguna manera, que te puede jugar por dentro, te puede jugar por fuera, por lo tanto, en esas posiciones, que es donde el máximo es donde tenemos contemplado poderlo utilizar. Y respecto a lo otro, pues bueno, sí, hay estadísticas, y al final, pues, también esa estadística dice que a lo mejor somos de los que menos chuta puerta, pero de los que más posesión de balón tenemos, ¿no? Yo creo que somos el cuarto equipo con mayor número de pases, y al final, pues, la gente también cuestiona que la posesión que pueda tener la Unión Deportiva, ¿no? Las sensaciones que te puedas llevar viendo un partido con, a lo mejor, una estadística más real y muy analítica, sin analizarla dentro de un contexto completo, pues, puede llevar a equivocación, ¿no? Quizá lo positivo que podemos extraer de eso es la rentabilidad, de si hemos chutado tantas pocas veces, como lo dice la estadística, hemos tenido mucho más el balón que otros equipos, creo que somos el cuarto equipo con mayor posesión de balón, hemos sabido utilizar la posesión para un nivel de eficacia elevado de cara a pertería adversaria, por lo tanto, si se lee así, es una estadística positiva, si tiene otra lectura, pues, puede ser más negativa, eso, la interpretación de las estadísticas, es tan abierta a lecturas que la mía, por ejemplo, pues, es la que acabo de hacer. Buenos días, entrenador. ¿Preocupa, de forma especial, el hecho de jugar con picos? Girona, después Lugo, hacia abajo, después Córdoba, ¿preocupa conseguir esa estabilidad de juego? Sí, porque, bueno, la palabra no sería preocupación, ¿no? Pero sí que es verdad que en esta línea la regularidad es lo que se premia. Lo tengo clarísimo, es algo que es fundamental, ¿no? Y la regularidad ahora, en cuanto a resultados, podemos decir que la estamos teniendo, más o menos, pero la regularidad en cuanto a juego, con los picos que usted dice, estoy de acuerdo en que se han dado, ¿no? De que realmente hemos visto dos caras muy diferenciadas del equipo, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos que encontrar la regularidad en cuanto a juego, que es la que al final te da una regularidad en cuanto a resultados, y en esta categoría, en esta competición, eso se premia sin ninguna duda para conseguir objetivos ambiciosos. Mister, ahora que hablas de resultados y de juego, el otro del equipo va en el Córdoba, pero futbolistas como Barbosa hicieron autocrítica, hablando de que había cosas que mejorar. ¿Cómo interpreta el entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas que en la victoria, en sus profesionales, haya un espíritu crítico de analizar errores cuando lo normal hubiese sido no hacerlo así? ¿Está satisfecho especialmente por esa madurez en ese sentido? Por supuesto, tenemos que ser conscientes de que podemos dar mucho más de lo que hemos dado. De hecho, en la charla posterior al partido con el grupo, es lo que se habló, ¿no? Lo que se comentó y lo que manifestaban tanto los jugadores, o pueden manifestarlo aquí, es algo que se ha hablado con el grupo, ¿no? No nos podemos dejar confundir, lo he dicho siempre, que nuestro análisis tiene que ir más allá del punto de vista del aficionado, tiene que ir como profesionales, en la victoria no somos los mejores, y hay muchas cosas que tenemos que mejorar para poderla conseguir, sin tantos apuros, pues a lo mejor como en el otro día, a pesar de tener un buen rival delante. Y en la derrota tampoco nos tenemos que ir a extremos de que somos tan malos, ¿no? Entonces, valeron muy positivamente el nivel de autocrítica de los jugadores, independientemente de haber ganado 2-0 en casa, a un rival muy difícil, que solo había encajado tres goles hasta esa fecha, y que realmente era un partido complicado. Pero no nos podemos quedar solo con eso, porque el partido siguiente que viene, en este caso en el sábado y en los posteriores que nos puedan venir, haciendo cosas mal que hicimos en otro día, pues se pueden, en pequeños detalles, escapar puntos, que para nosotros son muy importantes y que tenemos que mejorar esos detalles. Sergio, en el partido con el Lugo, que hablaban que el equipo tal vez dio su peor versión, faltó un jugador importante que fue a poño, ¿no? Y un poco, muchos tiramos y se tiró la, porque faltaba a poño. Esta vez va a faltar Masut, jugador que está siendo sumamente importante, además decisivo, ¿no? En las acciones de gol del equipo. ¿Eso en tu cabeza cómo trabaja? Bueno, trabaja con que hay otros futbolistas que nos pueden dar un nivel para no tener que acordarnos de los que no están, ¿no? Yo creo que, lo he dicho muchas veces, ¿no? Todos los jugadores son importantes, hay gente que viene que asumir un rol de más peso dentro del equipo y más específico por su condición y por lo que ha sido contratado, pero cuando estos futbolistas no estén, nosotros no podemos escudarnos en que porque nos falte uno, dos o tres futbolistas, bajar el nivel competitivo para no ser capaces de ir a Sábado y sacarme un resultado positivo, de conseguir la victoria. Por lo tanto, sí que es verdad que nos puede faltar a un jugador importante, pero eso no va en excusas de no poder dar un rendimiento óptimo para conseguir una victoria en Sábado. Sergio, buenas tardes. Ocho goles en la liga, ocho goleadores diferentes. ¿Cómo te tomas esto? Me gusta. Me gusta que no se focalice en gol solo en una dependencia de un jugador. Yo creo que todo lo que sea que tengamos futbolistas que puedan sumar en cuanto a capacidad goleadora aumenta el nivel de lo que es el equipo. Sé que es verdad que estamos en una jornada, yo creo que también un poquito anecdótico para sacar una conclusión respecto a eso, porque al final, en el tramo final de la competición, cuando vamos en análisis a jugadores que son contratados para ser goleadores y hay otros jugadores que no, tienen ese rol dentro del equipo, pero de momento es algo positivo. Que cuando no es uno sea otro, el que sea capaz de ver puertas, yo creo que eso enriquece a un equipo. ¿Qué partido número 60 al frente de la Unión Deportiva? De novato ya poco, ¿no? ¿Cómo? De novato poco ya, ¿no? Bueno, la verdad que contento, ¿no? Yo creo que hoy en día la continuidad en un club es algo que es un valor para un entrenador, ¿no? Yo creo que, yo estoy contento, ¿no? Porque yo creo que tener continuidad en un proyecto hoy en día es muy difícil, ¿no? Tal y como está el fútbol y poderlo hacer además en un club como la Unión Deportiva, yo creo que es algo, para mí personalmente, para celebrar y ojalá sean muchos más. ¿Hay algo positivo, Sergio? ¿6 puntos que era pasada la temporada, el año pasado a 8? A 8 puntos, si no recuerdo mal, de la zona noble a estas alturas, ahora estamos a 2, estamos a 3 de arriba, todo no es negativo. Hay cosas también positivas que ha hecho el equipo, independientemente de la autocrítica, que siempre, evidentemente, es muy recomendable en todos los sectores de la vida, porque lógicamente todos queremos mejorar, ¿no? Sí, está claro, todo tiene diferentes lecturas y es verdad que hay lecturas positivas hasta la fecha, ¿no? Pero si tomamos como referencia el inicio del año pasado, la verdad que yo creo que iríamos mal, ¿no? Porque el año pasado, pues bueno, no fue un inicio acorde a lo que todos deseábamos, después tuvimos una trayectoria de 14 partidos, incluyendo los de Liga, a los de Copa consecutivos sin perder y eso no es fácil conseguirlo, ¿no? Por lo tanto, la referencia no tiene que estar continuamente en lo que hicimos el año pasado, porque si no podríamos caer en un conformismo que para el nivel de exigencia que tenemos en cuanto a cumplir objetivos, pues no nos beneficiaría en nada. El año pasado un equipo se salió literalmente de la tabla, el Elche, este año el recreativo toma un poquito más de ventaja, pero hay una tremenda igualdad, las diferencias son escasas, ¿no? Dos victorias, dos derrotas, después de ir para arriba o meterte en media tabla hacia abajo. Sí, la verdad que veo la categoría mucho más igualada, pero cada año decimos que es una categoría muy igualada. También creo que estamos en una fase donde hacer un análisis respecto a eso puede llevar a confusión, porque yo creo que hay equipos que están aún por despertar y que cuando cojan la dinámica positiva van a ser equipos que seguro que van a estar arriba, pero sí que es verdad que yo veo una categoría igualada donde hay muchos equipos con el mismo objetivo y que de momento no hay ninguno que se distancie con un suficiente margen logrado para que sean contestados, por ejemplo, como el año pasado el Elche. Sergio, ¿hay algún jugador que todavía no ha terminado esta temporada de asumir el rol que se le presume por su importancia, por su veteranía? Bueno, yo creo que todos están en el proceso. Cuando un equipo está en un proceso de crecimiento los futbolistas a nivel individualmente van de la mano, ¿no? Y al final un grupo, si está en proceso de crecimiento es porque hay jugadores individualmente que también eso es así, ¿no? Pero desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de continuidad por lesiones, hay diferentes análisis respecto a eso, ¿no? Pero yo creo que todos están en un proceso normal de poder darle al equipo lo que todos necesitamos y siempre hay estados de forma, momentos de forma donde hay jugadores que están mejor, jugadores que están peor, pero eso ya es una cuestión del cuerpo técnico, en este caso del entrenador también, de saberlo gestionar para sacar el máximo rendimiento. Y Sergio, hablando de picos y también para hablar de datos positivos, también Unión Deportiva, cuando se ha enfrentado equipo que está en la parte alta, al menos se le dio victoria. ¿Por qué pasa eso en estos primeros compás de la Liga? Bueno, yo creo que también nos pasó un poco el año pasado, ¿no? Siempre he dicho que las plantillas no son comparables, pero es verdad que por el tipo de fútbol que desarrollamos nosotros y la propuesta futbolística que tenemos, quizá contra equipos que juegan, los que están arriba suelen ser equipos que juegan quizá más abiertos, con una propuesta futbolística más de tú a tú, de irte a buscar... Yo creo que ahí es donde nosotros nos sentimos quizá más cómodos, ¿no? Que no con planteamientos con equipos que son en la parte de abajo, que son planteamientos más ultradefensivos, donde intentan que no encuentres espacios a la hora de combinar en su propio campo. Pues yo creo que también se debe un poco a eso, ¿no? A la propuesta futbolística que contra la nuestra, pues se nos puede dar mejor contra equipos de arriba que la propuesta futbolística es esa que no con los de abajo. Sergio, que en una plantilla tan competitiva como tiene este año en Unión Deportiva, tres jugadores de la casa se abran huecos, estoy hablando de Tana, de Asdrúbal, ahora de José Artiles, es un aviso al resto de los compañeros, porque evidentemente en la base se está trabajando muy bien y me consta que usted siempre que puede suele ver partidos de la cadena de filiales, por ejemplo, Las Palmas Atléticas, ¿no? Que este año lo está haciendo muy bien y lo de Artiles es un premio al buen trabajo, lógicamente. Está claro, yo creo que es un premio al buen trabajo, no solo del jugador, sino de mucha gente de abajo que está haciendo un trabajo espectacular con la cantera. Ya lo dije el otro día, que es uno de los años que todo el mundo está valorando, porque yo llevo un año aquí, pero ustedes llevan mucho más tiempo que yo, que es una de las mejores plantillas de los últimos años, que tengan cabida canteranos, además con un papel protagonista y que nos puedan aportar lo que nos están aportando. Yo creo que dicen mucho del club, del proyecto, de la gente que está trabajando abajo y esa es la línea que tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que ser conscientes del entrenador del primer equipo también de serlo, de qué club está trabajando, cuál es su idea, cuál es el proyecto, cuál es la filosofía a nivel del club con la cantera y, pues bueno, es una buena noticia para todos ver que los futbolistas que vienen de abajo vienen lo suficientemente preparados como para dar un nivel óptimo y poder participar de la forma que lo están haciendo con el primer equipo. En el horizonte yo sé que eso lo tiene Sabadell, como tiene que ser, Sabadell, Sabadell y Sabadell, pero nos espera una próxima semana muy interesante, porque supongo que en el partido de Copa del Rey, que tan buenos recuerdos le trae, intentar eliminar al Hércules para después recibir aquí al Murcia, ¿no? Va a ser una semana también un tanto exigente. Sí, exigente pero bonita, ¿no? Al final al futbolista lo que le gusta es jugar, más que entrenar, ¿no? Y cuando vienes a una semana de tres partidos yo creo que es positivo para todos y más con una plantilla amplia donde el nivel competitivo que hay es de querer participar todos. Con lo tanto yo creo que nos viene una semana bonita con tres partidos que puede ser, como bien dices, en Copa, el poder pasar, enfrentarnos a una primera división y repetir un poco lo que conseguimos el año pasado en esa competición. Una última cuestión, aunque vamos fuera esta semana, ¿mejor el SEPE? No, la verdad que yo estaba bastante, bastante mal. Pero Copa, ¿no? Lógicamente, Sergio. Sí, porque la propuesta, sobre todo los jugadores hoy cuando la han visto, ¿no? La propuesta futbolística que nosotros queremos aplicar para nosotros que esté el terreno de juego en buenas condiciones es algo fundamental, ¿no? Y la progresión pues no va en la línea que a todos nos gustaría, pero bueno, los que más ganas tienen de que esté bien son la gente que está trabajando para ello, ¿no? Por lo tanto hay que tener paciencia y esperar que se ponga bien lo antes posible. Se me olvidó, una es la penúltima. Anoche estuvo el presidente de la entidad con los compañeros del Redumbio en 7.7. Habló muy bien de Sergio Loebera, que desea que sea el entrador de, que esté en primera división la próxima temporada. Pues antes, el mutuo, ¿no? Se agradece mucho de que hablen bien de uno y ojalá sea así, ¿no? Igual si lo desea el club, es lo que yo también deseo, poder entrenar a este equipo donde realmente se merece, que sea en la primera división y ojalá pues en la micro de hoy nos pudiéramos cumplir el deseo por ambas partes. Gracias.